Conoce nuestro servicio de vacunación a domicilio. Aseguramos todos los protocolos de bioseguridad, tanto en nuestra salida como en la prestación del servicio. Solícitalo a la comunidad de tu casa u oficina. Evita desplazamientos para ti y tu familia. Esta es una excelente opción para adultos mayores, bebés y niños. Alcanza la inmunidad para enfermedades como la influenza, fiebre amarilla, tétano o hepatitis A y B. Agéndate vía WhatsApp. Te esperamos.